Hola, mi nombre es Milena Lozano y soy una chica STEAM, porque me encanta la ciencia y las artes. Quiero invitar a todas las niñas a usar y apropiarse de las herramientas STEAM, a acercarse a la ciencia, las artes y las matemáticas, para mejorar tu vida y la de tu entorno. Es hora de que juntas transformemos al mundo. ¡Feliz Día Internacional de la Niña!